Gracias por aceptar esta invitación justamente en estos momentos que vive pues el país tan álgidos, ¿No? Que se vive. Pero bueno, vamos directamente al tema y es la asamblea. Bueno, ya el bloque de UNES ha puesto a disposición su cargo, está haciendo referencia al artículo ciento treinta, los otros bloques no se han pronunciado aún, y yo le pregunto a usted en base a su experiencia, ¿Cómo terminamos estas manifestaciones? Diálogo, destitución, revocatoria de mandato, muerte cruzada. En primer lugar, muy buenos días. Tenemos que hacer un esfuerzo para terminar de manera pacífica esta situación de enfrentamiento entre ecuatorianos y ecuatorianas. Tenemos que hacer un esfuerzo para que ese caminero de paz se haga dentro de la democracia y lo que está establecido en la constitución. Y tenemos que hacer, no simplemente pensando en el corto plazo, sino pensando en los graves problemas que atraviesa el Ecuador. Empezando por reconocer las justas demandas del movimiento indígena que representa a amplios sectores populares del país. Esas demandas tienen que ser recogidas, analizadas y discutidas. Entonces, para abordar esa cuestión, se debe abrir la puerta al diálogo. El diálogo es el camino, pero el diálogo no es simplemente sentarse para oírse mutuamente lo que se dice, tomarse un par de fotos y se acabó. No, hay que aprender a escuchar, a valorar la posición de los otros. No puede empezar el diálogo si de entrada se dice que los puntos que plantea la Conalle son inviables. No son inviables. Muchos de esos puntos son fundamentales para cambiar el país. Hay que discutirlos, hay que analizarlos, hay que profundizarlos y desarrollarlos adecuadamente. Cuestiones de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo, pero se tiene que abrir la puerta a resolver estos problemas. Un gobernante que no sabe dialogar tendrá que renunciar. Esa es otra opción. Si el señor quiere dialogar, que presente la renuncia. También es un acto democrático, forzado por su incapacidad, por su indolencia, por su insensibilidad ante los graves problemas nacionales, que no ha sabido resolverlo, puede dejar su cargo. Las otras vías también democráticas son la muerte cruzada. El artículo 130, que podría ponerse en marcha este proceso pronto, cuando ya se tengan los 46 asambleístas a favor y se empiece dentro de la Asamblea Nacional a activar esta posibilidad, es una vía. La otra vía, que toma mucho más tiempo, es la de la revocatoria del mandato. Y aquí yo creo que debemos estar atentos a que no caigamos en los juegos de algunos grupos políticos o de algunos personajes que están tratando de pescar a ríos revueltos. Pero insisto, la salida tiene que ser pacífica y democrática, reconociendo esas justas demandas de los sectores marginados del Ecuador. Economista, usted conoce muy bien el manejo de la Asamblea y bueno, pues en estos momentos álgidos, porque no es la primera vez que se ha ido en este país esto, usted conoce muy bien ese movimiento, cómo se da. Hay una mayoría, una nueva mayoría que se formó a través del bloque de UNES, de Social Cristiano, ¿no? ¿Qué necesitan esos bloques para ponerse de acuerdo en estos momentos? La primera tarea que tiene entre manos la actual Asamblea Nacional es activarse, comenzar a funcionar, antes de pensar siquiera en la muerte cruzada, que se activen, que comiencen a funcionar. Los últimos meses la Asamblea Nacional estuvo paralizada, una parálisis liderada por la señora Yori, Guadalupe Yori de Pachacuti, en estrecha lanza con Guillermo Lazo, que a quien le interesaba que la Asamblea no haga olas. Él dijo incluso que no necesitaba gobernar con la Asamblea, y para que la Asamblea no le incomode, le paralizó a la Asamblea. Entonces, la Asamblea tiene ahora que comenzar a trabajar en serio. Tiene que legislar, muy poco hecho al respecto, y algunas leyes han pasado por la complicidad del UNES, el correísmo, con el gobierno, como la ley incrementó impuestos, como la ley está para ampliar el margen de represión, el uso progresivo de la fuerza. Tenemos en segundo lugar una ley incapaz de fiscalizar. Ni siquiera pudo llamar al presidente Lazo a que explique sobre los papeles de Pandora. Echaron una cortina de humo. Y una asamblea que tiene que ser el espacio del debate, de la representación política. Parlamento viene de hablar, de conversar, de discutir, de dialogar. Y eso no ha sido la Asamblea Nacional. El actual presidente tiene esa enorme responsabilidad. Y si la muerte cruzada es una alternativa, adelante. Pero ojo, eso, desde mi criterio, no resuelve el actual conflicto. Es el enfrentamiento cargado de una brutal represión gubernamental y de violencia vandálica que comienza a salir de las manos incluso del control del propio movimiento indígena. Sin duda hay represión y bueno, pues ya estamos viendo esto con algunas muertes que ha habido. Economista, pero la muerte cruzada es la opción para decir todos a la casa. ¿No? No sirve ninguno. Porque hay que ser claro y decir las cosas como son. La Asamblea también está desprestigiada. Todas las bancadas están desprestigiadas, directa o indirectamente. Pero ¿qué le preocupa de pronto al ecuatoriano? Bien todos a la casa y luego ¿quién viene? Le decía yo a nuestro anterior invitado y en entrevistas pasadas, ¿hay líderes? ¿Quién puede manejar el timón de este país? Vemos bloques divididos porque aunque UNES tiene mayoría, no es todo el Ecuador, tampoco UNES. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién nos va a manejar? ¿Hacia dónde va este país? El grave problema aquí, Carla, el grave problema aquí es que el ciudadano común y corriente en el campo o en las urbes está preocupado de cómo accede a su alimentación, de cómo accede a medicina, de cómo accede a un empleo adecuado o puede generar trabajo, de quién le garantiza su seguridad en las calles, en su casa. Los problemas de fondo son esos. Y lo grave, lo preocupante es que quienes han estado al frente de las instancias gubernamentales y parlamentarias, como que no se sintonizan con esa realidad, como que no tienen ningún afán por resolver esos problemas. El presidente Lazo y su gobierno indolente, yo diría incluso con políticas económicas vandálicas. El vandalismo surge desde el gobierno del presidente Lazo. No hay medicinas en los hospitales, se despide a los médicos y a las enfermeras, la infraestructura educativa, sobre todo en la corte ecuatoriana, lo hemos visto en estas semanas, está tremendamente deteriorada. No hay una propuesta para reactivar la economía ecuatoriana, los problemas del campo son agudos, brutales, la desnutrición infantil crónica, que no es un problema sólo del presidente Lazo, de este gobierno que viene de atrás, sin lugar a dudas, pero llega en un promedio nacional a un 27 por ciento y en el campo a un 38 por ciento. En los cantones con mayor población indígena, supera el 50 por ciento. El cantón Riobamba, el cantón Chimborazo, el cantón Riobamba, más del 50 por ciento. El cantón Guano, un Chimborazo, más del 62 por ciento. Las razones para la protesta están ahí. Entonces, lo que yo veo con preocupación es que tenemos que resolver esos problemas que son los que siente el ciudadano y la ciudadana, en el campo y en las urnes. Y los gobernantes, Lazo por un lado, y la Asamblea Nacional parece que están sintonizadas en otra película, en otro programa, tienen otro Zoom, para usar un término tan común en la actualidad. Está en otro Zoom. Entonces, cualquier nuevo gobernante y cualquier nuevo asambleísta tiene que tener esa sintonía con el pueblo ecuatoriano. La pregunta que me hago yo es, la Asamblea tiene la oportunidad de a través de la muerte cruzada, artículo 130, abrir la puerta para que los ecuatorianos cambiemos de gobernante y oxigenemos la Asamblea Nacional, porque los dos se van a la casa y los dos tienen que ser reelecto. Ok, economista, le voy a hacer esta última pregunta antes de darle paso a mi compañero. Usted es economista, usted conoce economía, y dentro de los puntos del movimiento indígena, de los reclamos que hacen es reducción y no más subida del precio de combustibles, precios justos de los productos del campo, empleos y derechos laborales, salud de educación, alto a la privatización de los sectores estratégicos, patrimonio de los ecuatorianos. Bien, perfecto, no piden nada del otro mundo, economista. Cosas básicas establecidas en los derechos, derechos básicos de primera, segunda generación, ¿no? Derechos sociales. ¿Cómo hacerlo si vivimos sometidos al Fondo Monetario Internacional? Se necesita un gobierno responsable con su pueblo y no con el Fondo Monetario Internacional. Significa que esto va a cambiar cuando nos desliguemos del Fondo Monetario Internacional, porque, bueno, viene otro presidente y viene otra asamblea, pero si seguimos bajo los parámetros del Fondo Monetario Internacional, esto no va a cambiar. Yo creo que habrá incluso que hablar con el Fondo Monetario Internacional, coincido con su planteamiento, totalmente, pero a pesar de eso, creo que este gobierno fue más fondo monetarista que el Fondo Monetario Internacional, más papista que el Papa, como se dice vulgarmente. Tan es así, que hace dos meses, no me acuerdo exactamente la fecha, desde el mismo Fondo Monetario Internacional, la misión del fondo que vino a evaluar la economía ecuatoriana, que dijo que están bien esos avances en poner la casa en orden, la casa fiscal en orden, pero que se acuerden de las dimensiones sociales, lo dijo el propio Fondo Monetario Internacional, por eso digo, estos son más fondos monetaristas que el Fondo Monetario Internacional, y lo que requerimos de este rato es algo de sensibilidad. No estamos en la situación del año 2019, octubre, no, ahí había una crisis económica y un grave problema social. Ahora tenemos un gravísimo problema social, ahondado por la pandemia y las políticas de todos estos gobiernos, y además una situación económica compleja, sí, pero con mucho dinero, 10 mil millones de dólares de reserva monetaria internacional. No sugiero ni insinúo que se haga chichirimico, como se decía vulgarmente, que se despilparren esos recursos. No, eso no, pero una parte importante tiene que ir para salud, una parte importante para educación, una parte importante para la reactivación económica, se requiere tener más sensibilidad, y los puntos que está planteándola con allí deben ser discutidos y analizados. Yo coincido con la mayoría, lo que creo es que hay que darles contenido, hay que desarrollar cada punto e ir aterrizando en propuestas concretas, en el corto, el mediano y el largo plazo, a través de un verdadero proceso de diálogo. El diálogo no es sentarse a conversar, no es simplemente decir aquí estamos los dos, conversamos, nos tomamos de una foto, se arregló el problema. No, por eso mismo estamos en esta situación, porque no hubo diálogo en octubre del dos mil diecinueve, no hubo diálogo el cuatro de octubre del dos mil veintiuno, con el gobierno de Lazo, cuando se sentaron con la coraje, lo que hubo es una conversación, el diálogo es un proceso que parte del respeto de la posición de los otros o del otro para buscar las mejores soluciones, eso no ha habido, y en ese escenario nosotros estamos abocados a una urgente solución pacífica y democrática del actual conflicto que ya tiene demasiados muertos. Cada muerto adicional es demasiado, no hay justificación alguna para tanta brutalidad y para tanta represión. ¿Puedo resumir entonces, economista, y me corrija si estoy mal, que el presidente no entendió la diferencia entre crecimiento económico y desarrollo económico? El presidente no entiende muchas diferencias, porque puede haber un crecimiento económico, pero el crecimiento económico puede ser bueno siempre y cuando el proceso social de ese crecimiento y el proceso ecológico de ese crecimiento sea bueno. Nosotros podemos tener una expansión de la economía, el producto interno bruto, como decimos los economistas, pero no hay justicia social, los problemas están a la vista. Veamos el crecimiento económico de Colombia, veamos el crecimiento económico del Perú, veamos el crecimiento económico de Chile, y cuáles han sido las respuestas de las sociedades. Reclamos, movilizaciones, una insatisfacción porque un crecimiento económico que no es bueno es un crecimiento económico malo, y eso se asegura cualquier crecimiento con un proceso social adecuado que genere equidad y con un proceso ecológico que no destruya la naturaleza. Son los grandes retos que tenemos de entre manos, replantearnos la lógica misma de la política económica. ¿Cómo le va, economista? Un gusto saludarlo. Jaime de la Cruz le saluda. Economista, bueno, el presidente de la república cuando estaba en campaña, a todos los problemas del país le encontraba solución y solución rápida. Él pidió cien minutos para arreglar los problemas de este país. A los agricultores les dijo, a todos los agricultores les dijo, déjenme llegar el veinticuatro de mayo del año pasado, el dos mil veintiuno que asumió el poder, resuelvo los problemas de los precios de los productos, los precios sustentables de los productos. Pero resulta que una vez que se embarca ya cuando ya está manejando el país, no hay solución. Al sector indígena lo ha tenido un año conversando. Bueno, ya ellos se le abrieron de las conversaciones el año pasado, si no me equivoco. Ellos ya no creían en el gobierno, porque conversaban con él, pero nunca tuvieron una voluntad de que se solucione todos los pedidos de la del sector indígena, de la Conaye, como estos diez puntos que los estoy revisando. Yo veo que todos son viables. Aquí no hay cosa del otro mundo que no se pueda solucionar. El precio justo de los productos del campo, me parece que eso es viable. Empleo y derechos laborales, moratoria a la ampliación de la frontera extractiva, respeto a los veintiún derechos colectivos, alto a la privatización de los sectores estratégicos. hay otros. Política de control de precios y especulación en el mercado de los productos de primera necesidad, salud y educación, seguridad, que todo el mundo pide seguridad. Pero la tibieza del gobierno como que no hay interés de resolver los problemas. El país ha recibido recursos, pero el gobierno cree que esos recursos hay que mandarlo a la Reserva Monetaria Internacional. Nuestro país ya no tiene la máquina de imprimir moneda, que pueda resolver otros problemas. El país no tiene recursos. En este momento hay una contracción porque todo el dinero sale, no ingresa. Economista. Bueno, en primer lugar habría que rescatar esta figura de Guillermo Lazo en campaña ha puesto poncho, abrazándose con todos los sectores populares y ofreciendo soluciones inmediatas. Primero dijo cien minutos, después dijo cien días, va a ser cien meses o cien años, no sabe por dónde actuar. Y ahora le vemos disfrazado de militar. Eso fue el día del padre, que se disfrazó de militar para dar una señal de fuerza y dureza y seguir reprimiendo al pueblo ecuatoriano. Entonces, este es un primer problema. Yo le escuchaba con mucho detenimiento a Omar Maluc cuando él nos decía que es una cuestión de su carácter, de su espíritu, de su forma de ser, de Guillermo Lazo. Yo creo que es una cuestión de incapacidad de Guillermo Lazo para ser un verdadero gobernante. Y quien gobierna y no sabe dialogar va a tener que renunciar, no le va a quedar más remedio. Y en relación a los otros problemas tan agudos y tan complicados que no puede dar una salida, sigue respondiendo con la misma cantaleta neoliberal, que ya no es una ideología, es una teología. Achicar el Estado y que el mercado resuelva todo de forma espontánea. Así no funcionan las cosas, señor presidente. Procure cambiar esa actitud, aunque me temo que ya es tarde para darle algún consejo. Ni me lo ha pedido, ni creo que vale la pena darlo. Lo que es real y cierto es que los 10 puntos que propone la CONAE merecen ser analizados y discutidos. Hay cuestiones tremendamente potentes, incluso positivas, para sectores que no son populares, sino de clase media. Por ahí se plantea, por ejemplo, la moratoria de los créditos contratados durante la pandemia. Y eso afectaría a cuatro millones de familias. Mucha gente tuvo que endeudarse para sobrevivir la pandemia. Y ahora los bancos le están agarrando a que pague hasta el último centavo. Y estamos en buro de crédito. No le va a afectar a la banca y tampoco le va a afectar al país, pero podrá oxigenar la economía ecuatoriana. ¿Por qué tiene que ser solo Banco Ecuador el que asume esa tarea y no la banca privada y las cooperativas de ahorro y crédito? Hablemos sobre ese tema, es una gran oportunidad incluso para reactivar la economía. En lugar de privatizar el Banco del Pacífico, que no es un tema ni de dinero ni de transparencia, ¿por qué no se le entrega el Banco del Pacífico con una parte de pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Y entonces ahí tenemos una banca pública no estatal, 10 y Banco del Pacífico, una banca pública estatal, esta banca que se está fusionando, el Banco Ecuador con la CFN, y las cooperativas de ahorro y crédito, como un gran frente para romper el oligopolio bancario, donde está el banco del señor presidente banquero, que tiene el bolazo, el banco de Guayaquil, que trabaja como un cártel, esto trabaja como un oligopolio, se ponen de acuerdo en la práctica e imponen las condiciones. Tenemos que bajar sustantivamente las tasas de interés en una economía dolarizada. No podemos seguir así, es imposible que un agricultor, que un industrial, que un comerciante pueda seguir trabajando con tasas de interés tan elevadas. Economista, pero el gobierno dice que para bajar las tasas de interés es necesario vender el Banco del Pacífico. ¿Hasta qué punto puede ser verdad ese relato que nos crea el gobierno, uno de sus ministros, el ministro de la producción, lo escuché en una entrevista que dio en Ecoavisa? Dice él que para bajar las tasas de interés en este país hay que vender el Banco del Pacífico. Mire, eso es un discurso, no necesariamente es la realidad. El Banco del Pacífico este rato funciona como banca privada, es del Estado pero funciona como banca privada. Baja las tasas de interés, no, porque al Estado, a los gobiernos anteriores, no les interesaba que el Banco del Pacífico funcione de la mano de la banca pública. Ahora, si vendemos el Banco del Pacífico, ¿quién va a comprar el Banco del Pacífico? Surgen algunas preguntas y hay algunos problemas ahí porque se dice que habría 15 años de reserva para saber los detalles de la operación de venta. Pueden comprar los mismos grupos económicos. ¿Será acaso que se está peleando el señor Fidel Vegas del Banco Pichicha con el señor Guillermo Lazo del Banco de Guayaquil porque quieren comprar el Banco del Pacífico? ¿O vendrá un banco de afuera, capitales de afuera, a esta economía pequeñita? Y lo que hace es aliarse con la banca privada. Nadie nos garantiza que si se vende el Banco del Pacífico va a haber más competencia. Puede que no haya y que se tenga una mayor fortaleza. Si actualmente los cinco bancos privados controlan creo casi el 70% del mercado y hay uno solo que controla el 25%. Si el Banco del Pacífico se suma a ese poder oligopólico, a ese cártel, entonces la banca privada tendrá mucho más poder y tendremos más dificultades, no solo económicas, sino también políticas, porque el poder de la bancocracia ha caracterizado siempre un proceso de desinstitucionalización, de debilitamiento de la democracia en el país. Economista, ya en la recta final de esta entrevista creo que tengo dos preguntas más. Me gustaría hablar sobre el tema ya de lo que está pasando en la capital de la república. En las protestas que se dan no solo en Quito, sino también ya Guayaquil salió hace cuatro días a protestar. Los hermanos indígenas acá en Guayaquil también están saliendo. Guayaquil tiene más de 500 mil indígenas, aunque algunos se creen sangre pura, pero no saben que sus ADN también llevan sangre indígena. Aquí en este país el que no tiene de inga, tiene de mandinga, decía Rafael Guerrero Valenzuela. Pero bueno. Así es. El presidente la semana pasada sacó un decreto borrador y que lo publicaron y que después de de un ratito dijo para un ratito este de aquí no va al otro. Fue como una especie de globo de ensayo, querían ver si había reacción de la gente, no sé si lo hicieron a propósito, pero bueno, se quiere limitar la libertad de expresión y me llama la atención que el presidente Lazo intente hacer eso porque en primer lugar, él tenía otro discurso cuando era candidato, él hablaba de que Correa era el que atentaba contra la libertad de expresión, pero quisieron callar al internet, quisieron callarnos a nosotros los medios digitales, y ahí yo no escucho ni siquiera a los señores de Fundamedio, a los a los a los representantes de los de los organismos de de la comunicación de este país que hayan protestado. Como que no ha pasado nada, aquí hay tal vez un grupo, un cerco mediático que está protegiendo a este gobierno economista. Eso es indudable, la gran prensa protege a este gobierno, pero debido a la gravedad de la situación comienzan a dar noticias y comienzan a pasar algunas informaciones que debemos tomar en consideración, pero claro, es muy preocupante lo que sucedió alrededor de ese decreto borrador. Supongamos que fue borrador, supongamos de buena fe que fue borrador, no voy a discutir, porque podía ser que lo lanzaron y se dieron cuenta de que hubo una reacción inmediata y retrocedieron, le transformaron en borrador. Pero lo que me preocupa es que hay gente en ese gobierno que es capaz de pensar en eso, una mayor restricción de la libertad de expresión a través de los medios de comunicación digitales. Incluso una cosa que estaba en ese borrador, el uso letal de las armas para reprimir, letal, estaba ahí, hay que tener en cuenta estas cosas. ¿Qué gente tiene ahí adentro el presidente, el lazo o el mismo que tiene en su cabeza? El hecho de haber detenido a Isa, en lugar de abrir la puerta al diálogo, el lunes 13, el martes ya podía tenerle conversando, dialogando, realmente no solo conversando, se resolvía, le mete preso. Luego vienen estos decretos, el decreto, el este decreto borrador, que luego lanza otro decreto, el cuatro cinco nueve, creo que es cuatro cinco cinco, cuatro cinco nueve. Hubo dos decretos que los retiraron en pocas horas, que establecían restricciones laborales en el sector público, en plena crisis, ya, y el incremento masivo de la represión. Yo a ratos creo que hay aquí algún grupo de personas que está empeñada en llevarle al país al despeñadero para imponer una suerte de gobierno autoritario y a callar la voz de los sectores populares, empezando por a callar la voz del movimiento indígena, que representa muchas otras voces, muchas otras propuestas, muchos otros sectores de la sociedad. Economista, y ayer, bueno, nosotros pensábamos que el gobierno estaba cediendo porque se le entregó la Casa de la Cultura a los indígenas, que no entiendo por qué, este, limitaron a que los indígenas hayan ido a la Casa de la Cultura desde un primer momento. La fiscal general, muy diligente, recibió una llamada y mandó a la policía a que intervenga la Casa de la Cultura y ahí se quedó por último la policía. Resulta que ayer le entrega la Casa de la Cultura a los que conforman esta movilización y ya en horas de la tarde, en una movilización que fue encabezada por mujeres, mujeres, las mujeres indígenas, bueno, todas las mujeres que están participando de estas jornadas, encabezaban esta movilización, llegando a la asamblea o cerca de la asamblea, pues, la policía comienza a lanzarle gases lacrimógenos a todo esta, a este grupo de personas y terminan asesinando a un manifestante, a un joven, a un joven estudiante de la capital de la república, del colegio, del colegio Mejía, me parece que es este joven que ha asesinado, y el gobierno, usted cree que tiene manchadas las manos dentro de todas estas jornadas que están, estamos viviendo en el país, que ojo, todo lo que está pasando, los reclamos que están haciendo los hermanos indígenas, son reclamos justos. Sí, señor, así es, este gobierno es responsable de tanto problema y tanta dificultad, no es el causante de los problemas estructurales, no es el causante de una economía estancada desde el año dos mil con quince, no es el causante de todas esas brutalidades que surgen de un sistema patriarcal racista, no, pero este gobierno, lejos de dar respuestas a esos problemas y a las apuciantes dificultades incrementadas durante la pandemia, teniendo dinero, prefiere atender las demandas de los organismos internacionales. Este gobierno es indolente, es irresponsable frente a la demanda del pueblo ecuatoriano. Por eso digo, presidente que no sabe dialogar, tendrá que renunciar. Economista, quiero agradecerle por haber aceptado dialogar con nosotros y estaremos en contacto, a ver qué pasa en los próximos días en nuestro país, ojalá llegue a un feliz término todo esto. Gracias, economista. Eso ya no sabemos qué va a pasar, si me habrían dicho que era una pregunta de futuro, traía la bola de cristal. Veamos cómo reaccionan en la Asamblea Nacional. Economista, ¿puedo hacerle una pregunta antes de terminar el espacio? La tendencia a nivel de nuestros países del sur se está yendo hacia la izquierda, ¿no? ¿Usted ve que lo mismo va a pasar en Ecuador? Al paso que vamos, sí, se están creando las condiciones para que este gobierno, que venía a ser la respuesta de la derecha frente a los progresismos, que no necesariamente son izquierda, puede abrir un escenario diferente, pero está resultando un señor incapaz de dar respuestas adecuadas. ¿Brasil? Lo que ofreció en campaña no lo cumple. Lo que dijo en campaña no lo hace realidad. Y en la práctica no tiene ideas de cómo resolver los problemas, sino apegado a los mandatos del FMI, que es como lanzar gasolina al fuego. No vamos por ahí, no tenemos salida por ese lado, y por eso es entendible la protesta, que ojalá sea siempre pacífica, y el reclamo de los sectores populares. Y Brasil, este economista, en los próximos meses también tendrá elecciones. Ya de pocos meses más, y tendremos nuevamente un gobierno progresista en Brasil. Y entonces es una tendencia que veamos qué pasa. Tendrán que aprender de los errores, de los progresismos, de la primera camada de progresismo, y ojalá tengan ahora una visión mucho más apegada al respecto de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza. Ojalá. Muchísimas gracias al economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente. Hemos hablado de varios temas. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.